Me gusta la nave, la calle, el dinero Y más piola me siento turrita si te veo El barrio está caliente y nosotros un chispero Aunque andamos perfil bajo, avivamos la vispero Ey, si tomo el baile con la zapachorra Meto el freno con la chorra En el medio perreando con la cachorra Con la bandita, tremenda nave No hay chance que el poli pare Mejor dicho que se corra o que me corra La peli no te sigue y ella grita Los guachos los meten en la ropa Mejora con los modos alemanes Con la piba, me va arriba Me caja y toda grita La peli no te sigue y ella grita Los guachos los meten en la ropa Mejora con los modos alemanes Con la piba, me va arriba Me caja y toda grita Verso de un culo, un hilo me deburro Las bruchillas se asoma, las tomo seguro Arriba en la cangú y te doy duro Besarte arriba, flote un curo Se sube a la moto, toque, te rapa Paso de to' el cuerpo, se pone pa'l Paso pa'lante en la chispeta Yo te derroche la regato En el 128, yo la rocha en mi auto Moyo, quería curar con el core Mano, me voy a la moto, se pone un perro No me importa, me dice pa' la foto La poli no persigue y ella grita Los guachos los meten en la ronda Llega con los autos alemanes Con la piba, me va arriba, me taquenla Y ella grita Al loto no mara, ella grita Dale, 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 dale Que se saca, chupa Arriba de los niños, to' ella se saca To' to' quien le quita esta currita Moyo, corta el gato, el otro te llama cada rato Vivo puesta para el desacato Nike Blanca, ella nunca se pone zapato En la miga ya me paso el rato Mami, corta el gato, el otro te llama cada rato Vivo puesta para el desacato Nike Blanca, ella nunca se pone zapato Ya no bailemos un rato Me dice, dámelo papi, como no le diste a nadie Dame, 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 dame Y yo le digo por ahí, te quiero agarrar y mami Dale, 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 dale Me dice, dámelo papi, como no le diste a nadie Y dame, 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 dame Y yo le digo por ahí, te quiero agarrar y mami Dale, dale, dale 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 Ahí viene quien llegó El DJ Darni Elkamo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias.